Música Hey que paso masters, espero que se den muy bien a la de hoy Sean bienvenidos a un nuevo video Bueno chicos, de fondo no se que gameplay Estaran viendo, ya que pues bueno Intente grabar esto varias veces Pero pues me distraia Por el gameplay porque tenia que estar Jugando y a la vez comentando Pues un poco diferente Y mas cuando es un tema serio Osea pues cambio un poquito la verdad Y bueno Lo siento por Porque ando a, bueno porque hice eso Osea se me ha hecho como si hubiera eructado Y bueno Pues primeramente quiero hacer Unos pequeños puntillos Que es Pues el primer punto Es un agradecimiento a ustedes Por el Por el hecho de que me han apoyado Durante todo este tiempo Y de Ay cabrón Y de hecho se me hace demasiado raro Porque pues justamente Cuando estuve inactivo Osea que de hecho llevo una semana de inactividad Pues Ustedes como que me apoyaron Porque Yo cuando me fui De hecho tenia Ochenta y algo O a lo mejor noventa tal vez Y ahorita ya estoy como a cuatro suscriptores De llegar a los 500 Para mi pues eso es Como que algo muy Muy satisfactorio Muy satisfactorio El Escuchar Bueno El escuchar y ver Porque de hecho Digo escuchar Porque Me lo contaron Me dijeron Oye wey Ya estas Cerca de los 500 Y yo Caray Y osea no me había fijado Era lo Lo raro Pero Pues Osea yo dije Bueno Osea Estando inactivo Pues no creo que vaya a crecer Y Pues creo que Creo que me equivoque La verdad Porque Pues ustedes me dieron Un gran recibimiento Un gran recibimiento Y un gran apoyo Y Pues la verdad que eso Me pone muy feliz Me pone muy de buenas Y Pues muchísimas gracias En serio Osea los agradezco Es un Es algo muy Muy chingón Ver Este tipo de cosas Y bueno En serio Pues muchísimas gracias Y Pues espero que Podamos seguir creciendo Y Pues formar Un Un gran Pues una gran familia Un gran conjunto de personas Y Pues En serio Muchísimas gracias Bueno Ahora El segundo punto Del cual quiero hablar Es Sobre Los cambios Que voy a hacer en el canal Y No 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 me refiero a que Otra vez voy a cambiar el banner Y otra vez voy a cambiar El logo Ni nada de eso De hecho El logo Pues a lo mejor Si lo cambio Pero porque Creo uno que me gustó más Pero Pues no es nada No es nada raro Y Pues es Un pequeño detallillo Pero O sea No sé si recuerdan Que hace Hace tiempo Había hecho uno Que iba a hacer cambios Y todo Que de hecho Pues renové el banner Cambié El logo Actualicé la descripción Del canal Y Y varias cosas más Pero fueron Pues cambios muy Muy pequeños La verdad Y Pues bueno Pues Estos cambios Van a ser diferentes Estos Son un cambio de contenido Ya que Pues normalmente Pues lo que quiero hacer Es Cambiar Este tipo de contenido No es que El El que tengo actualmente Que son gameplays Y todo Vaya a desaparecer Mucho menos De hecho Pues me la paso muy bien Grabando así O sea Pues Como que La verdad Me gusta grabar Las cosas Y luego Pues editarlas Y todo Como lo de Pokémon No sé si lo vieron De hecho Creo que es El anterior video Y Se lo estaré poniendo Si lo quieren pasar a ver Y bueno Dejando un poquito El spam Pues quiero cambiar Un poquito El contenido Quiero hacer Tutoriales Y todo O sea De hecho Pues mi canal Las personas Que tal vez No lo saben Empecé Justamente Con tutoriales Yo dije Bueno Pues Hacemos tutoriales Tal y cual Y No sé La verdad Que me gustó Y Pues también A ustedes les gustaba Que hiciera Varias cosas así Y Pues yo creo Que cualquier cosilla Que yo sepa Y que les pueda ayudar Y que les pueda servir Pues yo creo que Está bien para mí Y Es Es chido Ver como Pues las personas Les gusta Y Pues Se ven ayudadas Por Una tercera persona Que bueno En este caso Sería yo Y Pues bueno Esa es una de las cosas Que quería hablar Y Pues espero que Que les guste Y también hay otras Cosillas Otros proyectos Y Pues bueno Lo que les comentaba De lo de la batería Y todo Pues fue un pequeño impedimento Aunque no fue Super grandísimo Porque encontré otra solución Que fue Bueno Primeramente La computadora Pues es una laptop Y tiene que estar Con la batería Y tengo que Cargarla Y todo Pero Pues por alguna extraña razón Aunque esté conectada Y Y que Tenga la batería Y todo O sea que no se mueva el cable A veces se apagaba Y Pues no sé Por qué pasaba esto Ahorita Pues lo bueno Es que Que está funcionando Y pues Es lo que me Lo que me está ayudando A grabar este video Y Espero que pues funcione Que no Que no haya Nada de cosas raras Y Pues a ver que puede pasar Más adelante ¿No? Y bueno Ese era el pequeño impedimento Pero tenía algunos proyectos Algunas cuantas cosillas Que quiero hacer Y Pues que aún no las tengo Completas Pero Pues Poco a poco Les traeré Pues digamos Diciendo algunas cuantas cosillas Que quiero hacer En algunos videos No en todos Les voy a decir Ah pues ya hice esto Ya hice lo otro Aquello Sino Como Pequeños Spoiler Para que ustedes Pues vayan viendo Y pues también Pues vayan Preparándose Digámoslo así Para Para las cosillas Que se vienen Y pues también Pues Yo creo que Que esto va a servir También pues Para convivir un poquito más Hacer las cosas Un poquito más dinámicas Que Pues Ustedes puedan hablar conmigo Un poco más directo Fuera de lo que es Twitter O YouTube O Steam O sea pues es algo Como que muy Se puede decir Que muy Muy pequeño Y pues quiero que también Las cosas Vayan un poquito más dinámicas Que podamos Convivir un poquito más Y todo Y pues ir Poco a poco Evolucionando Eso es a lo que yo me refiero Y pues Para mí Eso creo que sería algo Muy muy bueno Y bueno Pues también Algunas cuantas cosillas Que era pues Disculparme por eso Por Por la inactividad Pero pues Como les digo Era lo de la batería Y pues Por desgracia No era algo que yo pudiera controlar Que algo estuviera en mis manos Pero Pues ya estamos Un poquito de vuelta Y pues en estos días También pues Bueno En todo este tiempo De hecho creo Llevo un mes Justamente Que empecé a trabajar Y todo Y pues eso me recorta Un poco el tiempo A la hora de subir videos Y todo Y que es por eso Que también Les decía Que quería subir videos Un poquito más cortos Como de 15 minutos Así Y Pues Ese es como que Un factor Que tanto Influye Tanto para Hacer varias cosas O sea por ejemplo Mejorar en si La computadora O incluso Pues Más a futuro Que es lo que planeo Tener una computadora Pues Estable Donde pues Pueda Pues Ya tener todo bien Y todo Y Lo otro Es que Me reduce un poco El tiempo Ya que Salgo Bueno Entro a las 8 de la mañana Y salgo A las 6 Entre semana Y a veces Pues salgo a las 8 Depende Como esté Pero Luego Lo que es Sábado y domingo Entro a las 8 Y salgo a las 8 O a veces Bueno El domingo a las 7 Se supone Y Pues Me recorta Demasiado el tiempo Y Pues no me permite Grabar como yo quisiera Pero en fin Son Son cosas que pasan Y pues además De que Pues puede servir Para Para hacer varias cosillas más Así que pues Bueno Creo que es Todo lo que quería decirles Me bastó Por lo menos Unos 8 O 9 Minutos Para hablar Y expresarme Así que pues Bueno Espero que Les haya gustado El video No sé si al ratito Podrán tener Otro video Más Pero pues Yo me despido No se olviden De dejar su like Compartir el video Suscribirse Si no lo están Y pues muchísimas gracias Como siempre Yo soy Deckmaster No podemos ver en el siguiente video Adiós Y por cierto Extrañaba decir esto Chau